¡Vamos, buy, 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 buy! ¡Vamos! Vamos a dar la cracia. ¡Vamos! ¡Alsta de marcos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, palmas! ¡Arriba todos! ¡Arriba los padres todos! ¡Vamos, vamos! ¡L Ist upon hermán! Se ven las palmas arriba y se escucha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuando quiero a los tobillos. Vamos, tobillos. Y tampoco a la rodilla. ¿Qué oyes? A ver, espérame, hermano. Cuando quiero a los tobillos. A ver, hermano, espérame. ¿Dónde tenemos los tobillos? Vamos. Miren, el señor José, el señor José, los son únicos. Pero yo no creo que alguien tenga los tobillos acá arriba. Los tobillos están en esa mano. Así es que hoy vamos a los tobillos de rodilla y hombros. ¿Amén? Vamos a la verdad, señor José, el señor José. Yo no quiero a los tobillos. ¡Venga, venga! ¡No! Y tampoco a la rodilla. Yo no quiero a los otros. Yo quiero nadar. Yo no quiero a los tobillos. ¡Vamos, vamos! Y tampoco a la rodilla. Yo no quiero a los otros. Yo quiero nadar. ¿Cómo se dice? Yo no quiero nadar en el río de Dios. No quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios. No quiero nada. En el río de Dios. No quiero nada Yo no quiero a los hombros Tú debes nadar Yo no quiero a los rodillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Tú debes nadar Tú debes nadar En el piloto Tú debes nadar En el piloto Tú debes nadar En el piloto Tú debes nadar Un grito de culo Tien, ten, ten Vamos a la vida ¡Veja! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!